Aquí ya me dicen, creaciones habituales, guantelete, guantes blindadas, égida... Exacto, todo tanque, todo tanque. Cuenta con eso. De hecho, creo que me recomiendan el Yaxo. Sí, el Yaxo puede ser útil, pero el Yaxo contra Yone, no sé hasta qué punto. Si se hace verdugo de crack, da igual. Yo me haría antes o guantelete si quieres pushear más cómodo. O si no, te haces randuin. Randuin es el mejor, o corazón congelado. Uno de esos dos. El guantelete ya me lo ponen, depende de recomendados. Exacto. Pero guantelete lo único que hace es que cuando metes a la Q, te metes low. Entonces ahí puede ser muy útil para poder tradearte. Pero bueno, eso si quieres jugar, es más agresivo. Pero yo, si estoy empezando con un cazante, no jugaría antes un Yaxo o un Randuin de primer item. Blindadas, hazte nada más empezar, porque reduce el daño de Yone. Porque es todo básico, principalmente, entonces te cunde. Después siempre intentas dar su último toque a los minions y... Y jugar muy bajo torre, evitar cuando tenga la doble Q cargada y ya está. Y la E te puedes mover y te da escudito. Así que eso también utilízalo para esquivar. Vale, entonces básicamente aquí... Bueno, hago lo que puedo. Y la ulti... La ulti lo echas para atrás y pierdes vida, ¿eh? Así que si tienes muy poquita vida, no te cunde. Ya ganas ataque y desposicionas al enemigo. Principalmente se trata de desposicionar. Pero ten mucho cuidado porque pierdes vida y resistencias. Bien, 35% de la vida máxima, un 85% de armadura y un 85% de resistencia mágica. Pero tiene 13 daño de ataque, 25% de velocidad de ataque y se cura un 10% de daño que inflame. Un segundo. ¡Ay! Los tres primeros minions. ¡Qué horror! ¿Cómo que le es un brazo? Vale, entonces no debería de contar tan rápido. Dios, yo pulso nivel 2, me cago en tu puta madre, pásala Joder, a ver, yo sé que me puede, pero tampoco Te puede, bastante seguro No, no, no Te puede y con los ojos cerrados, casi Básicamente, entonces, por eso te digo que tengas cuidadito, ir bajo torre Y siempre intentando ir para atrás, el movimiento tiene que ser siempre para atrás, el tuyo El de él, para adelante, porque es el que tiene que ser más agresivo Nada más Y casi Cuidado más atrás Cuidado más atrás Por favor, tío Bajo torre, no te muevas de bajo torre Él va a pushear, eh Quiero o no, va a pushear Entonces, si voy bajo torre, te voy con el demás Pues nada más, solo te quiere eso O sea, ahora mismo Te lanza la E Bien, estoy esquivando las cosas Eh, ahí te va Como me gusta, listo, fate Vale Vale No puedo derrotar ahora Mete bajo torre, sí Esco No, no, estoy guapo Pero soy de papel, colega Listo Voy a ir con el cangrejo, porque Acabo de conseguir pushar esta wave Me voy a poner aquí Y así si te vienen Tiro carta amarilla y listo Vale No puedo farmear, nada Te ayudo aquí un poco ¿Eh? Bueno, blanco mío, blanco mío Es que prefiero ayudarte con el cangrejo Así si te vienen es una kill Que vamos a conseguir Vale, acércate a mí cuando puedas Hey, Brandt, he estado por ahí, eh ¿Lo visteis? Vete, 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 vete Vale, se muere Vale, tengo a Brandt aquí Vete Creo que no fue mal de todo, pero Buah, le pegó un puñado al Brandt Vamos a ver que se escuche Bien, farmé los niños Listo Cuidado que el Brandt podría estar por tu zona, eh, blanco No debería de matar Pero bueno Vamos así Ya lo mato, tío ¿Lo qué? He matado al Brandt Ah, vale, por favor, está tú Oh, no me diste, está enciendiendo No hace puta pena Listo Va, quedo Tengo TP, si hace falta para el delicar Ok En la siguiente puñada debería estar level 6 No hace falta, no está por aquí, no está por acá Me lleva dos niveles ya, maravilloso Listo A ver, STP Voy a dejar que se puse la baveada Vale, estás en Drake El badbackeado ahora, así que Puseo esta Y roto No voy a hacer el Drake Vale, me parece bien Ya te guardeo yo ahí la zona Entonces Vale, soy level 6 Incluso puedo hacer canqueito en la bot Perfecto Estamos muy poquito a vida Joder, quieres llevarme tranquilo, pavo Brandt en Miss Vale, estamos aquí Bueno, hoy quede cartas Si terminara de pusear la Ashe me daba para hacer un dive ahí, pero bueno No puede venir el Varus, eh No estoy tirando a Miss, que vienen ahora ellos Están aquí Bueno A ver, tío, me está haciendo la... Que me llamo el Stamir Casi Bueno, yo te ayudo a ir a la Ashe, yo te voy a pusear aquí Vale, tengo que ir Brandt otra vez Buah, Brandt es mal ello Lo malo es que como pille kills va a pegar igual Sí, esto no puede ser, ¿verdad? No, no es en medio Va Me mata, me mata, es que no he contado como estuviera aquí el Varus, perdón Mal a mí Lo pensaba antes, pero pensaba que estabas viendo la pelea que estaba pasando ahí No, no, no la vi No la vi, no la vi, no la vi, no la vi Pues qué pena Era buena No, no podemos, tienes que farmear bajo torre, no le traves Sí, farmear bajo torre Pero veis dónde está Sí, pero olvídate Es mejor porque no te va a matar Solamente dedícate a hacer los básicos y intenta farmear todo lo que puedas Te está regalando farmeo ahora mismo, tienes que aprovecharlo Hombre, ya estoy en ello Veo rojo Tengo aquí al Carthus a poquito de vida Si te obligarás a salir de abajo torre, pues te puedo matar ahí, estás perfecto Voy a intentar hacer el last hit, tú, joder Es ese, man No sé dónde está, creo que fue a comprar, eh Sí, va quedó Ushees y lárgate Vaqueas Voy a dejar que me pushé Solamente porque así Voy a lanzar la ultia al Carthus, eh Lo sé, por eso no quiero que se largue Olé Toma, para ti Me meto las hías, dije yo le dejo la kill, yo tomando Está bien, está bien Branden bota, así que puedo hacer heraldo Vale, voy a quitarle una plaquita y voy Nada más, me hago yo solo heraldo, la única preocupación que tengo es por si me baja el Johnny Ya está Que ahora ya está arriba Nada, no es Está adiciao Segunda plaga Listo, me largo Listo, me largo Voy yendo hacia ti Dice como que me iba a baquear, eh Ya está Bueno Bueno, bueno Deberías farmear la siguiente wave y baquearte ¿Me lo dices a mi o a encima? A ti Ah, vale No te prometo, eh Eh, eh John, eh Un dejo a los caras de los es Sí, exacto Hala, farmeado esto y baqueo Ya me debería dar para escarche, yo creo Ya pasa No me da para escarche, aunque pena Qué pena, penita, pena What? Le está haciendo los pájaros Al Brand Sí, es que el Brand está en bot What? Es un poco random esto, eh Tú lo haces Bueno Listo Bueno, yo estoy acatando nuestras armas, ¿eh? Sí, sí Lo importante ahí es que tú escales De vida y tal Porque es tu función al final del partido Y ahora ya me voy aguantando un poco más Primera torre Listo Vale, sigo para la siguiente entonces A ver si a lo mejor querías tirar Listo Muy buena Vente de ahora ya de aquí que... Sí, sí ¿Está aquí el Brand? Sí, vente de ahí Listo, farmeado Me largo Tengo TP En caso de que haga falta Vuelvo Y esto ya me da para escarcha Tengo aquí al Varus, ¿eh? Sí Estoy avisándole que rote la Bodlin Porque así pues... Es mejor para ahí ¿El Jhonest FK o qué? No, está bien Ah, vale, vale Nooo Deberías copiarte en un rato Sin que te permita de vida Sí Y te has que ir a comprar bien Así Bueno, tengo... Uy, ese Varus está rico, Lino Bueno, vamos por aquí Piar un poquito de Waves SS Vale Ahí está, eh Vale Vale, se murieron dos ahí Voy a guardear aquí Y voy a tirar esta torre Ya no me haces tanta puta, hijo de puta Ah, la torre es fuera Me largo Uh, qué rico Jugar esta mierda así Puedo de Speedpusser Se mal tu asco Joder, Lux ¿Te puedes cargar a la Jhonest? ¿Por qué no te la cargaste? Vale, voy tirando al Drake ¿Y la Jhonest? Bajo torre Y... Venga Push Push, tío Toma el Brand por ahí Ya me encargo Ya me encargo No tengo problema No, 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 no Bueno, me largo Pues nada Si no pushean Son unos putos trolls, coño Es que... Joder No era tan difícil la jugada que estaba pidiéndole Es que era pushar rápido ahí Y dime, va a putar El Barozo... Digo, el Lash aún no estaba Y la Lux no tiene cerebro Joder, es que... Para una puñetera Yumi que está A una de vida, tío Me tocó el WoW Es que se da algo vivo de esa Ahora tengo que ir a línea Ese es el Carthus Mejor te roto para ahí, Chimi Ten cuidado Vale Vale, perfecto Esa pu... Esta 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 No se va... Vale... Bu... Ah... Puse ahí tío Torre Ok Está rico, cómo es el podio Sí, está rectifo No... Qué querezo que tengo Si me lo das tu de comer, Chimi es otro da rico Tu equipo ha destruido una torre. Creo que no le llegué a pegar a nadie, que era lamentable. Con la buena rotación que hice, una pena. Ah, la has pusheado, me largo. Otra torre menos. Vale, bien ahí marcado. Vale Chimmy, ahora haz esto. Vaquéate, vete bot y solamente puse hasta la mitad de la línea. Y a partir de ahí te mueves hacia otro lado, ¿vale? Y yo me encargo de todo a partir de ahora. Ya verás que bien te va a ir. No hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. Ahora me encargo de que el Jonas no... Aquí y listo. 143, vale, tengo mucho cuidado. No lo puedo tirar aquí. Muy bueno partido, tío. Esperanza abandonó la jungla y se puso a la botlane a trollear. Me trolleó al barrio, probablemente.